es villano san el niquillán dominicano se está internacionalizado niquillán dominicano niquillán todo el mundo sabe la historia no increíble sandy de su combate en la música en los deportes puede hacer que un deportista no caiga y de un momento a otro ven y arrase con todo pero la música es difícil y ha pasado eso ha pasado ha pasado pero ya pasó en la música no es difícil es difícil en todos los estamentos de la vida las cosas son difíciles o sea levantarte de nuevo en la música como se levantó niquillán es fuerte primero tú pierdes la confianza en ti y segundo el público pierde la confianza cuando tú estás batido para el público tú estás batido tú estás muertecito para los medios tú no tampoco eres interesante verdad sabe eso es así para la de izquierda ni te digo entonces en la música es difícil pero difícil en la política tú puedes un político que fracasaste muchísimo mira mira nuestro presidente danielo medina en el 2000 vinipolito palo cachó pero mira ahora el hombre ganó dos periodos y tiene dos periodos y cuidado en dos ocasiones fracasó en dos ocasiones ocasiones fracasó sin embargo en la tercera ocasión tuvo el éxito el éxito la presidencia república y se revivió de nuevo y y cuando viene a ustedes saben ay dios entonces bueno villanosan para nadie son secretos república dominicana no está apoyando su música para mucho el hombre de que estaba tío fuera de base fuera de tiempo pero está número uno en colombia no lo digo yo lo dicen los vídeos no que nos llegan y andan en las redes sociales y en ecuador una canción se llama nos fuimos por ese en sí se llama en quemadera que un featuring con japanis un cantante muy querido allí en panamá sí sí y ni te digo entonces con la canción tokio salsa choque en versión salsa choque que hablamos de eso una canción de ocho años o sea número uno en panamá y número uno en ecuador algo puede suceder fuerte señores cabe destacar que viajo villanosan hoy en día todavía un artista ignorado en la república dominicana pero oye logrando el caso él se encuentra ahora mismo allí en ecuador haciendo concierto ok ok ya entiendo por qué quieres decir que es el diquillán dominicano no estoy totalmente de acuerdo con los signos de interrogación hice una pregunta para mí lo es es la misma historia ajá en la misma a él nada más le hace falta mudarse en panamá ahora o en colombia o en colombia o en ecuador o en el perdón en ecuador en la misma historia porque lo grande el caso es oiga lo interesante que él está es estar pegado en panamá panamá es nada más y nada menos que el puente de las américas todo el que va un ejemplo de república dominicana para argentina cae a panamá o el que va a colombia si no quiere viajar un ejemplo por por una aerolínea colombiana cae a panamá es como aquí o sea es el puente de las américas conecta panamá a las américas completas américa del norte américa del sur el caribe panamá o sea es un es un país estratégico para expandir la música en américa latina y américa del norte dígase también hola viejo sandy o sea geográficamente panamá es muy importante porque ahí la vaina se dispara pues está bien colocado entonces villano mega bien colocado entonces lo bacano del caso es lo y lo llamativo es que son dos canciones diferentes sandy dos temas diferentes en dos ritmos diferentes y en dos ritmos diferentes también lo que yo no acabo de entender entonces santiago que pasa entonces qué pasa entonces aquí en república dominicana si es un tipo que está pegado fuera del país ahora que sí qué pasa aquí en el país entonces no tiene cuando villano tenga más éxito fuera del país que cruzó para venezuela que cruzó para argentina pero el cruzó para colombia ya villano sánchez darillán que será un héroe aquí lamentable pero aquí está el número feliz sánchez del vaina y el estadio el estadio feliz sánchez el estadio villano sánchez el estadio villano sánchez el estadio villano sánchez fácilmente porque este país es así nada más el dominicano tener éxito fuera lo que sea dije una vez y lo vuelvo y lo recargo villano sánchez para mí el artista más completo todo el maestro bien hace unos días tuve que lamentablemente bloquear a más de 20 usuarios en mi instagram porque coloque una foto de villano sánchez diciendo que placer ver al artista más completo de república americana como aquí es ignorado y maltratado lo acabaron y tuvo que actuar que le faltaba el respeto a él o me faltaba el respeto a mí por decir que el más completo lo lo bloqueaba ahora ecuador panamá y colombia están esperando comérate el año pasado estuvo en colombia sandy y me acuerdo que todo lo que está pasando en ecuador comenzó en colombia con la vaina salsa choque con la versión salsa choque porque es ese tipo de salsa es oriunda de colombia me dijeron la provincia pero ustedes saben que yo a veces se me patina el coco y no me acuerdo es normal y no voy a decir que fue en tal lado fue colombia y fue en colombia mátense ustedes buscando en qué parte colombia fue pero todo lo que pasó o está pasando en ecuador ha sido una semilla que villanos han dejó plasmada allí en colombia o sea estamos hablando de panamá estamos hablando de una parte de colombia o en colombia muy grande sandy hay una parte de cocipo tampoco de colombia entero no una parte de colombia y ecuador y ecuador miren por donde barrancó miren por donde barrancó ahorita sandy quiere dejar el programa y se dice que es romana y de villano así es nada más un un proyectico medio pegarse ya está el que casi es romana añadiéndole santiago en búsqueda que la salsa choque fue es originario originario de tumaco tumaco colombia tumaco 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 no veo acento aquí no veo acento con tumaco fue en tumaco en tumaco no en mi maco pero a mí sí me alegra este éxito sí costa del pacífico costa verdad sí del pacífico colombiano sí ok bueno pues entonces el villano americano entonces para mí sí estoy totalmente de acuerdo y me alegra como si fuera yo el de ese éxito porque yo sé la calidad de villano malas decisiones en su vida en el momento en que como todo el mundo pasa cualquiera como todo el mundo ha tenido pero sé que ahora está muy maduro cuando lo vi que estuve hablando con él lo vi muy maduro y de verdad creo que este es el momento o sea villano lo que pasó aquella vez fue un entrenamiento el momento tuyo este mi hermano y aprovecha lo que dio vendida tu carrera bueno así que le seguiremos dando seguimiento villano san el hombre rompiendo en panamá ecuador y parte de colombia así que vamos ya santi alopoque radio show ¡Gracias!